El cabezazo de Arbú, Agustín Gómez, Gómez y el segundo es Cristian, Cristian para Parías, gol, gol, Agustín Farías, gol, 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 gol. De nuevo a Chicago, el puntero, el líder con autoridad que tiene esta vez metropolitana, de Agustín Faría, sí, Faría, también el número 5 llega al gol, se encuentra en lo más alto en la cima de la vez metropolitana, Chicago 2, Villadal Minecero.